En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha encontrado a San Vicente de Paul como un apóstol de la caridad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde los alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. Así como encontró un día en la persona de San Vicente de Paul, un apóstol de la caridad, de la pobreza, de la generosidad misionera, de una búsqueda y amor preferencial por los más pobres, pidámosle a Jesucristo que en ese mismo espíritu nosotros podamos responder en el Chile de hoy hacer puentes de solidaridad y de comunión, hacer canales de encuentro, de gestos concretos de amor por el que sufre, que es una forma también muy viva de ir de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia, más que con palabras, con un testimonio de vida, porque un gesto vale más que mil palabras, que el testimonio del Santo nos ayude en nuestro propio camino de encarnar hoy día la solidaridad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile.